Buenas tardes. Vamos a seguir hoy con otras palabras que tienen dos consonantes que se dicen juntos. Los consonantes que vamos a ver hoy son la F y la R, la G y la R, y la B y la R, B de burro. Todos tienen otro consonante, R, R y R. La F y la R juntos dicen fr, fr, fr. Aquí tenemos g, r, gr. B, r, br. Podemos ver esos consonantes al principio o al medio de una palabra. Palabra. Eso me lleva a la primera palabra, que es palabra. Vamos a escribir palabra. Pa, la, bra. Ahora estamos enfocados en bra. ¿Dónde ves bra en la palabra palabra? Aquí en el medio, pa, la, bra. Hay tres sílabas. Palabra. También tenemos brincar. ¿Se escucha bri al principio o al medio de la palabra? Al principio. Brincar. Brincar. Aquí tenemos los dos consonantes que se dicen juntos. Por último tenemos sobre. Como recibí una carta en un sobre de mi mamá. Sobre. Aquí hay los dos consonantes, B y R, que juntos dicen br. Sobre. Muy bien. Ahora vamos a enfocarnos en la G y la R. Que dice gra. Por ejemplo, en la palabra gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Se ve que hay dos consonantes al principio que se dicen juntos. Gra-ci-as. Gracias. También tenemos la palabra negro. Ne-g-ro. Negro. Tenemos que tener la G y la R juntos para decir gro. Ne-gro. También tenemos la palabra grande. 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 Como gracias, grande tiene gra al principio. Gra-a-nde. Muy bien. Has escrito las palabras como yo. Con subrayar los dos consonantes que dicen, se dicen juntos. Ok, por último, vamos a enfocarnos en la F y la R. ¿Qué dicen juntos la F y la R? F-re-fra. Tenemos la palabra refresco. Durante el verano, me gusta tomar refrescos. Tenemos fr en el medio de la palabra. Re-fres-co. Re-fres-co. También tenemos la palabra fresa. Fresa. Que está al principio de la palabra. Fresa. Por último, tenemos fruta. ¿Dónde escuchas fr? En fruta. Fruta. Al principio de la palabra. Fruta. Esas palabras tienen la F y la R que se dicen juntos. O juntas, digo. Muy bien, ahora podemos escribir oraciones usando esas palabras. Por ejemplo, Me gusta el refresco de sabor fresa. Me gusta el refresco de sabor fresa. Me gusta el refresco de sabor fresa. Puedes escribir esta oración. Me gusta el refresco de sabor fresa. Y para terminar, otra oración. Gracias por darme tu fruta. Gracias por darme una fruta. Gracias por darme una fruta. Muy bien, hay tantas palabras que tienen esos dos consonantes que se dicen juntos. Y estoy emocionada ver tus nuevas palabras en el futuro. Muy bien hecho. Y por ser tan enfocados o estar tan enfocados, les voy a dar un pequeño tour. O pueden conocer a mis perros. Eso se llama Daisy. Y aquí estoy guaca. Hola, Dily. Adiós. ¡Gracias! Hola, Dily. Adiós. ¡Gracias! Gracias.